¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo bastante tranquilo en prácticamente todo el territorio nacional, excepto algunas lluvias allá en la zona sureste, pero veamos la imagen del satélite que nos muestra la mañana de hoy. Podemos ver cómo entra algo de humedad del Pacífico hacia la zona centro-occidente, o sea, hacia nuestra zona. Eso puede provocar en horas de la tarde que aumente la nubosidad y que ocurran algunos chubascos e incluso algunas tormentas eléctricas aisladas. Y como les decía, hacia zonas del Caribe, allá en el sureste, podemos ver más nubosidad, lluvias que se producen, sobre todo en esa zona también en la península de Yucatán, asociado con ese extenso sistema que prácticamente está bordeando toda la costa este de los Estados Unidos, la República de Cuba, la península de la Florida. Ese es un sistema típico de este mes de mayo. Se forma prácticamente todos los años. Pero veamos un acercamiento de lo que está sucediendo en nuestra región. Como les decía, entra algo de humedad del Pacífico hacia nuestra área y eso puede provocar aumento de la nubosidad y algunos chubascos en horas de la tarde. También estamos vigilando con mucha atención un nuevo disturbio tropical en el Golfo de Tehuantepec, que en 48 horas pudiera ocasionar o convertirse en un ciclón tropical. Veamos a continuación qué tenemos para el día de hoy aquí en la zona metropolitana. Mucho calor, 33, 34 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana. Lagos de Moreno con 34, 35 grados, 15 grados mañana amaneciendo. En Colotrán, 35, 36 grados por la tarde, 15 también en el amanecer. Mucho calor en Colotrán en la tarde, igualmente allá en Ciudad Guzmán con 34, 35 grados, 16 en el amanecer. En Puerto Vallarta, 29 en la tarde, 22 mañana temprano. Y en Los Ángeles, la temperatura de 70 grados, se siente fresca la temperatura en horas de la tarde, 56 en el amanecer con algunas nubes y sol. Los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas, vamos a seguir teniendo ese régimen de alguna nubosidad por la tarde, posibilidad de chubascos el fin de semana, 34 grados en la tarde, 18, 19 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, el tiempo algo variable, 72 el sábado por la tarde, 58 amaneciendo. Y ya para el domingo y el lunes va a aumentar algo la temperatura, 75, 76 grados Fahrenheit, 60, 61 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.